antes una cosa de mis penas no he podido arreglar mi ipad con un destornillador sónico eso te iba a preguntar tío que qué tal el ipad para no perder de todos para no perder de todos yo lo vi en twitter roto jolín pero pudiste pudiste arreglarlo me iba a una tienda hoy me han dejado la factura me han dicho que son 800 pavos hostia dios a ver no eran tantos pero ya he dicho oye ya que voy a pagar tanto para que me cambies el monitor me puedes cambiar la batería me puedes cambiar todo lo cambiable a cabrón y dejármelo básicamente no son 800 y te lo dejaremos básicamente nuevo pero con todos sus datos dentro cinco años de dibujos valen más que 800 euros pero eso activa algo con el google fotos o con cualquier cosa y algo como que te hace vaca no no si si tengo jpcs ya ya pero me refiero en un drive de jpg o en png pero no lo tengo mis capas hay varios niveles de trauma ahora a lo mejor píllate un disco duro y lo metes todo sí sí y de haciendo copias de seguridad más a menudo pues ya no vale ya nos irás informando de cómo de cómo va eso llevo 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 dos días pensando la factura y pensando bueno podría ser peor podría ser un americano que se ha roto una pierna podría en el coche podría tener hijos podría tener hipoteca no es tanto mientras me pase como el servidor de mi serie estaremos estará bien he pensado en lo tuyo cuando se quemó el servidor de tu serie que se quemó el edificio claro que tal que tal la serie nueva que tal si al final he dicho el cambio de fechas y demás que me está llevando por el camino de amargura pero bueno bueno ya tres días y somos nueve personas no se organiza aquí ni dios la última vez que doy voto a la gente lo voy a imponer yo yo estoy estoy que me mudo ya ya os dije estoy estoy que me mudo en nada me quedan dos semanas y ya me dan las llaves al fin y puedo empezar a moverme y estoy igual estoy intentando llamar a gente a ver un día que venga el internet otro día que venga la alarma otro día que venga los que tienen que poner los tabiques para el aislamiento acústico otro día es que vengan los dos paneles y luego después los pintores no tiene que venir porque vamos a pintar nosotros pero tenemos que acompasarnos porque tendrán que poner muros antes de que vayamos a pintar esos muros no vamos a pintar para que luego nos lo aísles con un pladur entonces vamos tal y bueno pues nada o sea yo a lo mejor reservo con tres cuatro semanas de antelación y luego después me llaman hay que estamos a cambiar esta fecha que no sé qué yo cabrones tengo que acabarlo en una semana que estáis haciendo así que créeme que entiendo no entiendo tu dolor y me ha dolido la puñita de podía tener hipoteca que sal algunos es lo que hay no podemos hacer una cosa ojalá fuese así pero no puedo no me ha dolido la de poder tener hijos a mí no qué tal que pero a ver los hijos dan más satisfacción personal que la hipoteca vamos a ser sinceros pues no sé no tengo hipoteca yo no tengo ninguna de las dos cosas tampoco yo tengo sobrinos que es como tener hijos pero sin la parte que cuesta dinero sabes tampoco tengo de eso solo con la parte de jugar y gira y hay una cosa que no pillo lince tío asimarlos lince te voy a comer la polla un poco a ver cuándome mira yo veo muchos canales de rol tío eres el mejor divulgador de rol de duños and dragons en castellano pero como ya no pero veo tus veo tus charlas de niños and dragons y flipo colega eres una puta enciclopedia guau como cojones no puedes capitalizar esa mierda capitalizar en el vídeo con cualquier yo que sé dios que te lo digo es que con los puntos del niño patrocinio patrocinio los que con with rap te coas pues mira a ver a no te la voy españa es que ya nos va a ver el último el último directo hablando de daños and dragons con una frase que no es muy favorable para patrocinio que más da tío esa persona se lo ha dejado claro no la cuestión es vendes vamos a vamos a vamos a vamos a abrir un poquito vamos a abrir un poquito el cajón de mierda que no me gusta hacerlo porque como bien dices yo tampoco me consideré el mejor creo que hay vídeos tuyos que son excelsos y hay otra gente que también está haciendo increíble el muchacho este que se está poniendo que le seguía hace nada que está empezando a hacer como vídeos de lore de reinos olvidados y tal impresionante también o sea creo que hay gente muy buena que le falta un poquito de altavoz pero de aquí a nada veremos competencia surgir el problema que yo tengo es que no suelo meterme con estas cosas porque yo he trabajado con muchas editoriales y ha acabado contento con tres y puedo decir las tres con las que ha acabado contento porque ha acabado contento con ellas una de ellas se llama shadowlands otra de ellas se llama other selves y otra de ellas pues son los de penny 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 dreadful games o lo que sea que son los que están haciendo waystar ya hablamos con ellos y quitando estos tres no ha habido nunca como mala sangre con nadie pero sí que es verdad que es como complicado enganchar con determinadas editoriales es verdad que muchas veces les das la mano y te cogen hasta el brazo que yo lo entiendo porque no es un negocio demasiado lucrativo pero es que hay algunas no voy a mentarlas para no tal pero es que hay algunas que directamente han contratado varios vídeos para divulgarles cosas y luego no han pagado una vez está la factura hecha han costeado los cabrones y no ha vuelto a saberse nada y vienen súper de pana rollo hay somos súper fans de tu contenido sería para nosotros un honor el que nos hiciese salgota y luego después de hacerlo te gustean los cabrones y me dejan una posición de puta mierda porque qué hago eso eso es para decirlo ya que les den por el culo directamente es que es que o bien eres el cargamel de la comunidad española hay pobrecitos se cayeron y se estás poniendo la cara la bota en la cara no tío si no tienes presupuesto para comparar para esto marketing no vayas construyendo castillos en el aire con las falsas promesas de que te salga un verkami de puta madre si ves que no te va a salir no vas a tener para pagarlo no contrates es que es tan fácil como eso la mayoría de los creadores grandes los tonto quiero decir cobran o el mismo día que se publica rollo en plan intercambio de rehenes o antes claro entonces yo distingo yo distingo las grandes de las pequeñas a mí editoriales pequeñas o pequeños autores que no me han pagado las aventuras que yo les he hecho pero si es un autor así independiente que está sacando su mierda y es como pues no me importa tío o sea le puedo decir pues ya me invitas un bocata que es que tampoco era mucho más lo que me les apagase yo también el pobre pero si es una editorial si es una editorial es otra cosa también he trabajado con he trabajado con la peña de hersels con la peña de cibersalles también hicimos una les hice una aventura los de xipan que están diciendo en el chat no xipan pagaron xipan vamos súper bien o sea vinieron presentaron y luego después tal además nos dijeron un formato mucho más como lo que haces en canales de rol no rollo oye ábrenos tu canal estamos de tertulia dos horas vendemos mi producto y luego después lo resubes y les dije no va a ocurrir o sea quiero decir mi canal no es él no es el catálogo del corte inglés sabes dame tu producto dame unos key points yo te lo pongo te lo pongo con un contenido que sepa que para hallar gente y te doy en los links para que el que le interese vaya y súper o sea todo desde el primer momento súper comprensivos del formato o sea eso sin problema pero pues bueno luego después hay otros que te dejan mal sabor de boca y al final lo que haces es que no colaboras con españoles o con proyectos hispanos y eso mira yo no sé yo no sé wismitsu si hablo directamente con wizard of the coast o con quién demonios le sufraga la movida o le o le se lo hizo al principio no tengo ni puta idea pero es que en dueños and dragons específicamente en dueños and dragons no de rol en general hay una diferencia muy tocha entre tú y cualquier otro bueno yo lo veo así entre tú y cualquier otro yo consumo mucho puto rol tío no te lo diría yo no suelto lagos porque sí y me importa un carajo todo eso es como me flipa que eso no te dé pasta porque joder without the coast en el público latinoamericano español me cago en la puta cómo lo va a pagar un divulgador que esté ahí sacando sabes cada equis tiempo las tier list que haces son una pasada puto flipo tío a ver si me pierdo porque es mucho content es mucho contenido es mucho mucho contenido pero pero no pasa nada hay proyectos que están iniciados y quién sabe si de aquí al futuro seguirá seguir haciéndose hay proyectos rollo pues eso que si candle keep que si ceros que la verdad es que estoy muy contento con las mesas que tengo y creo que tenemos muy buen rollito tanto la dirección como los jugadores y se hacen narrativas vamos el otro día el pobre muchacho este que dice que hago yo a las tantas de la mañana viendo a cuatro ñoños en mi videollamada llorando con mi novia después de que digan un que era de cito padecer a él no eso es la canción de ángel gonzález un poema de ángel gonzález y yo esa es la magia hijo de puta te pensabas que estabas aquí simplemente a ver unos unos daditos y una mapita bueno te la metimos sin avisar no está muy bien la cuestión de esto es eso es genial reversa polarity of the neutron flow si les les go que eso que hay que seguir hay que seguir mejorando creo que esta gente debería que llamarlos porque no sé tú pero llama a la puerta wizzas of the coast directamente tío porque si debir no sé qué rollo tienes con ellos pero si con debir no hay film vente wizzas of the coast y ya está la última vez la última vez que llamé a wizzas of the coast me dijeron vamos a colaborar super guay y me mandaron una caja de cartas mágicas que está ahí en el armario esperando a que poten venga por ella cuando se dé un garbeo de polo tomate porque el trabajo no me permite moverme todo como me gustaría mucho me temo que me encantaría hacer más cosas pero es complicado pero no pasa nada porque pues tenemos productos maravillosísimos como por ejemplo el libro de técnicas y bla 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 de sirio tiene un nombre muy complicado pero ya saben que lo pueden conseguir con shadowlands que me está ayudando junto con el otro libro de técnicas de improvisación y tal para estas cosas que no tienen que ver con el prep que no tienen que ver con la historia que no tienen que ver con el rollito en mesa como seguir manteniendo la cadencia una buena técnica de improvisación y todo esto seguir mejorando y algún día intentaremos estar a ese nivel que dices que tenemos sirio que de verdad que me lo tomo como un me lo tomo como un piropo pero la velocidad como dicen se demuestra andando y eso es lo que vamos a hacer andar un poquito para ver pues un poco qué tal está esto pótem no te he dicho nada tú estás bien yo estoy bien quiero quiero decir una cosa más que nada porque el sal he visto que soy una pringada su saludo que es hola cachos de mierda se lo han desmonetizado los 30 primeros segundos no digamos mierdas tranquilo solo pasas el doctor la mejor opción es mutearlo tío no te vayas al principio pero bueno solo quería decir eso y luego por mi parte yo todo bien yo igual que hace de 13 panas solo que una semana más cerca de cobrar pues bueno está está muy bien yo lo mismo una semana o sea tengo muchas ganas de que acabe el mes porque va a ser el último mes que voy a pagar alquiler ahora mismo estoy sufragando autónomos la hipoteca y un alquiler o sea es que el dinero entra y el dinero sale o sea el sueldo ahora se ha convertido en mi animal mitológico favorito todo lo que sobrepasa lo tengo que guardar porque cada tres meses llega la audiencia nacional dice hola tiene lo mío yo sí o sea que estamos estamos los dos deseando que acabe el mes también te iba a decir respecto a los cartones como te moderas y todo el rollo si no dime te pago la el envío lo que sea y lo envías no te preocupes no son no son tantos así que no te preocupes a mí también me lo mandaron entrará de algún sitio y luego después ya iremos iremos yendo tiene que ser cutre se me cago en la puta una pedazo de compañía como es y mandaron los cartones me cago en la puta y tú y tú no sabes y tú no sabes que han cerrado sus han cerrado wizards latinoamerican para brasil y para méxico argentina tal han cerrado las sucursales en toda la una movida pero bueno algún día hablaremos algún día hablaremos de esto sirio tú lo dicho tú como como hombre de conexiones si algún día pones ahí el buen nombre avísame y ya iremos haciendo cosas por ahora en el último episodio de ceros ahora mismo de links de y de ceros tiene poco sería links de de ixalan pero bueno pues ya sabéis un poco que ceros ahora mismo está aquí encasulando un poco todo al final el que vino sacó a estos cuatro esclavos cada uno con unas cadenas diferentes de ese estado en el que estaba ya fuese pétreo ya fuese con cadenas de oro ya fuese con cadenas congeladas o ya fuese pudriéndose dentro de una mazmorra con la energía en el subsuelo para volver otra vez a darles las herramientas en este caso esas dádivas esas armas esos dones esos milagros que les han ido abriendo paso ya sea tapando toda una ciudad y volviendo otra vez a unirla con la selva ya sea siendo capaz de sacar un cabo de la nada y abrir un portal para moverse de un sitio a otro ya sea dando las formas de broly los abuelos deberían ser eternos cada vez que tiramos un conjuro de nivel 1 de nivel 2 o ya sea ese maravilloso rubajat en el que nuestros compañeros pueden sentarse a curarse un poco las heridas y escuchar las canciones y los poemas del bardo nuestros compañeros han sido capaces de ir moviéndose por este mundo por ahora solamente por ceros y por ixalan dentro de poco veremos más biomas gente no se preocupen y pues han ido disfrutando de lo que les iba dando la vida y siguiendo estas migajas que les iban llevando hacia sus objetivos ahora mismo en ixalan estamos buscando cuatro de ellos el primero valin está buscando el apoyo de sus hombres estando como buen capitán por delante de sus deseos y asegurándose de que los designios que este dios les ponía por encima se vayan cubriendo al final ya saben un poco el dicho muchas veces encontramos nuestro destino en el camino que tomamos para evitarlo valin simplemente como buen marinero se deja llevar por la corriente no lucha contra ello a no ser que sea necesario vencer estaba buscando a su padre su padrastro no está demasiado claro está buscando respuestas de lo que pueda ocurrir con el otro vencer su tocayo que parece que está intentando buscar dioses un poquito más chungos enganchados por aquí por ixalan puede que para llegar a un punto en el que no le diese suficiente poder no tuviese suficiente fe en esta diosa los dioses ceranos necesitan esa fe para seguir mejorando a aquellos campeones que están bajo su estandarte y puede que haya venido a ixalan a hablar con unas actividades antiguas y chungas de las que nos hablaba heire cuando su ciudad todavía no estaba perdida en mitad de la selva tenemos también a hayan ese maravilloso bardo que está buscando a su marido lleva mucho tiempo sin encontrárselo a un personaje que se encontró en otros contextos en otros tiempos con algunos de los miembros aquí de la party pero que pues por ahora lo único que necesita es volver otra vez a estar entre sus brazos ver cómo le ha tratado la vida y sobre todo liberarle de esas cadenas que si no viene un dios con un deus ex máquina de manual a romper esos grilletes lo hará el sátiro mientras nos recita un poema en este catalán particular que es el idioma de la gente del vals el vals el valle era vals creo que me lo contaste pero tengo por aquí hay el vay el vay de escola tengo por aquí un vale vale el vall de escola y por último tenemos a geire que está buscando hacer algo con este curioso con clave teníamos a el río río con mayúsculas el nombre propio la personificación de la naturaleza que tiene como un hombre que se levanta que se mueve y que controla estas aguas tenemos el antiguo rey del antiguo imperio de los húlder de los húlderión tenemos también el con clave del imperio del sol que estaban por ahí perdidos con un guardián centenario de hace mogollón de tiempo que estaba como en una especie de relación simbiótica protegiendo estas fronteras y tenemos estos nuevos colectivos que están intentando acceder a lo que quiera que se esté protegiendo algo que por ahora solamente conoce nuestro rey el río y el otro pero que los jugadores y nuestra querida audiencia ya han podido escuchar por el nombre del sol inmortal tendremos más detalles cuando vayan a la x en el mapa pero por ahora no sé si esta partida va a ser de ir a la x en el mapa yo en esta partida tenía un paréntesis para decir están en ciudad nueva y querrán jugar entonces por aquí si vais a la x del mapa un poco similar a un juego de mundo abierto tenéis las secundarias que es iros a comer tamales y bailaros unas bailaros unos unos tangos y hay una x en el mapa que es esa casa medio templo medio castillo donde se supone que está esta reina guerrera esta jefa del imperio del sol una guerrera poeta que está a la espera de recibir a los emisarios que se supone que vienen a hablar con ella pero yo para mí que va a esperar mínimo una semanita más porque la última vez que jugamos a esto nuestros protagonistas se fueron a mitad de la selva cabalgaron dinosaurios gigantescos emplumados mientras gente heraldos del imperio del sol les llevaban hacia las ciudades prohibidas vieron a un gigantesco t-rex de tres cabezas que era como una especie de guardián inmortal que protegía las fronteras que hacía que no pudiesen atravesar las personas no gratas porque si no se arriesgaban a ser devorados pisados o a saber que por esta gigantesca criatura y cuando entraron se dedicaron a comer tamales y dos miembros de los que había aquí abrieron dos tamales especialmente picantes y se iban a hacer unas tiradas de fuerza a ver quién aguantaba mejor el picante con una apuesta propia veremos a ver qué es lo que ocurre veremos a ver qué es lo que pasa pero por ahora simplemente volvemos otra vez a abrir esta ciudad para nuestros protagonistas y bueno pues liberarles dentro de este dentro de este mundo voy a poner la imagen mientras vamos a justo iba a decir si tenía la imagen de la ciudad sí 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 por supuesto a mí me está tardando los que encargar el este a mí me ha tardado muchísimo también déjalo que se pone a ver tenía por aquí la sesión de hoy no está si liana liana salió y tiene sus cosas pero liana todavía no no ha aparecido por aquí no está liana ves a ver tenemos aquí apareció un rato nos dijo azucán aquí la tenemos la enseñamos a los jugadores y aquí estamos eso es una ciudad tenemos que pensar más en machu pichu que en tenotitlán a pesar de que estamos tenotitlán perdón que luego después la gente gente el agua alta es muy complicado pronunciar perdónenme hago lo que puedo con con esta lengua gallega impía y colonialista intentamos hacer lo que podemos pero pero bueno tenemos aquí a tocan más parecido a machu pichu que en tenotitlán podemos ver que es una zona montañosa que está en una gigantesca meseta en todo este continente y que está protegida porque para poder acceder solamente hay un acceso hay que pasar por una puerta que pues emula un amanecer y cuando se conjunta con el sol saliendo es una auténtica maravilla y pues para poder acceder a esta hay que poder pasar por delante de un gigantesco terreno son recabezas que está por ahí atacando y destruyendo parece que de forma indefinida esa ciudad que había abajo antes de que estas gentes decidieran que quizá era mejor subir un poquito subir un poquito más a sitios más inaccesibles nuestros protagonistas estaban más o menos a la base que estamos viendo de esta imagen los puestos callejeros se hacen a través de este riachuelo podemos ver a la gente con balsas de lo que parece ser madera unida con poco más que cera y que unas cuantas cuerdas y utilizan estas balsas para subir hacia arriba y subir hacia abajo y como este río es muy 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 llanito podemos ver que llevan de todo llevan mercancía llevan cajas de fruta llevan maíz llevan de todo y lo van dejando en los puestos callejeros que luego después los van llevando hacia las viviendas que podemos ver hacia la izquierda y hacia la derecha hay cuatro puentes principales y los puentes principales pues están llevando a mucha gente todo lo que en ceros hemos visto que se llevaba con mulas se llevaba con caballos aquí no hay nada de esto no existe una mula no existe un caballo no existe nada que se pueda errar solamente hay dinosaurios como los que nos hemos encontrado desde que hemos llegado a ixalan algunos más grandes otros más pequeños algunos con más plumas otros con menos plumas pero están por todas partes son ubicuos y ninguno de ellos algo que os llama la atención especialmente a los ceranos ninguno de ellos va con nada que parezca un grillete que parezca unas unas escuelas que parezca una rienda nada simplemente van como quien pasea y se encuentra un perro suelto por el campo parece que se entienden los unos a los otros y esta relación simbiótica va en los dos sentidos probablemente refugio probablemente agua probablemente comida a cambio de que ayuden con cosas más pesadas como por ejemplo mover los carlos los carretones gigantescos que están llevando todo esto de un lado hacia otro las armas que estamos viendo las armas y las armaduras a pesar de que no hay mucha guardia parece que todo aquí está relativamente tranquilo no veis ningún callejón que parezca peligroso no parece que haya gente demasiado concentrada en ver las cajas de comida la verdura los puestos no hay nadie casi como si no tuviesen que preocuparse de que nadie les va a robar nada la paranoia sería similar a si habéis estado en acro si habéis estado en algunas de estas grandes polis donde pues hay una deidad tocha como pueda ser fara muy legal muy buena ella gobernando un poco el torrado no tendríamos que irnos a algunas zonas de ceros un poquito más chungas o con deidades un poquito más caóticas donde la gente barre más para casa para encontrarnos esta paranoia eso sí que a vencer por ejemplo que se ha criado en una polis casi comunista no él es un hijo de lo común es un hijo de la polis entonces tú volverías otra vez a emular ese sentimiento de que aquí parece que la gente está mirando por el de al lado y como bien dijo geire aquí parece que no se utiliza el dinero aquí la gente está tirando con rueque hay gente que parece que paga con plumas bonitas hay gente que parece que paga con servicios hay gente que paga simplemente cambiándose algo similar a un pergamino con algunos sellos que pues vosotros estimáis que tiene que ser a algún tipo de misión o algún tipo de favor que le están haciendo a la otra persona cuando estáis mirando por aquí vosotros fuisteis capaces de proferíos algo de comida había alguna que parecía más picante alguna que parecía menos picante y yo tengo una duda porque os puedo decir mucho sobre este imperio porque he investigado y porque hay mucho research en magic tanto en el módulo de danos and dragons como en el módulo de las cartas todo el texto de sabor para saber un poco cómo funcionan estos imperios pero el imperio de ulder por venir de la cabeza privilegiada de uno de nuestros jugadores no puedo saber qué tal son con el picante qué tal qué tal es la gente de ulder con el picante pregunto no lo soportamos no lo soportan eso es muy interesante eso es muy interesante si estáis comiendo comiendo tamales así que pues bueno vosotros estáis más o menos por ahí podéis hacer un poco lo que queráis sois libres ya os digo que yo en mis notas de dirección en esta partida tenía escrito déjales jugar en caso de que no queráis jugar más o queráis ver cómo continúa esta historia ahí al final a la izquierda veis un templo gigantesco y al final hay un palacete tanto en el templo gigantesco como en el palacete probablemente se os esté esperando en el palacete del final esa especie de figurata que vemos casi uniéndose con el sol es donde estaría nuestra 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 líder la líder del cónsul que lleva este que lleva todo el tinglao en esta ciudad que la conocen como una poetisa guerrera de la que hayan ha escuchado algunos de los poemas algunas de las canciones y por ello le ha sonado el nombre lo que han llegado y lo que ha visto pues un poco cómo se comunica la gente aquí este dialecto específico que tienen del del algunas palabras muy similares a las que utiliza geire y luego pues bueno en caso de que queréis saber más de los dioses antiguos que están por aquí pululando por la tierra que pueden venir a robar los ceranos que es lo que tienen que se protege pues tenéis el templo que está hacia la izquierda muchas escaleras así que pues bueno muchas escaleras pero está está por ahí pero claro si queréis investigar por la parte de abajo mis notas dicen déjales jugar así que si una vez teníais que hablar con dos personas y os pusisteis a utilizar ilusiones y dormir para pegaros con vosotros mismos para hacer apuestas ilegales dentro de un baño estando en pelotas yo estoy convencido de que aquí no va a ser menos así que tenéis un tamal en la mano y os suelto y podéis hacer lo que queráis que os parece si vamos al templo y luego vamos al palacete toda la vez no es broma es broma yo acababa de ganar la apuesta de que era capaz de aguantar esa comida tan picante es verdad es verdad y de hecho le había pedido otro y este se estaba pagando con un intercambio de especias secas que traía yo de fuera especificando que vienen de fuera y que pruebe con ellas es verdad si lo íbamos a probar nosotros ahora cierto es cuando veis el el tamal desde fuera lo veis como en una hoja de secada que está atado con algún tipo de fibra vegetal habéis visto a gente abriéndolos y comiéndolo prácticamente con la mano tienen alguna pasta hecha con grano y con lo que parece ser grasa de algún animal o algo así pero sí que veis que hay como dos tipos diferentes unos son muy amarillos y otros son un poquito más rojos en esa pasta roja están echando como unas plantas similares a un pimiento como los que sabéis podido encontrar por ceros probablemente valín jamás habría visto este tipo de fruta este tipo hortaliza pero son mucho más pequeños de un rojo más intenso más seco y pues cogen estas vainas las echan con un mortero las mezclan bien con el resto del grano y luego con eso parece que están haciendo estos tamales geire cuando yo también le pego un bocado pero además sin cojones sin pensar claro no cojo ir qué está haciendo que está entero como boca de león qué está haciendo jayam jayam lo está viendo delicadamente qué bonito lo pone una hoja de plátano y todo fíjate esto y va a coger el rojo quiere decir cuando algo rojo sirve ya que lo puedes comer verdad pero pero estás viendo así que ahora mismo yo creo me da igual como el es el cajero yo también voy a comer algo vale pues esto esto no lo voy a o sea poneos una dificultad y hace una tirada de constitución decidme cuál sería la dificultad para que vuestro personaje aguante el picante y dice yo creo que mi dificultad sería 12 y la constitución a ver qué pasa o sea mientras lo mordéis me veis a mí chuparme los dedos como si nada como otra vez por favor la imagen de la ciudad que a mí el antivirus me la ha bloqueado no hay problema le da aquí a show players debería de debería de aparecer en mi tierra no tiene más preparación que poner carne en el fuego y aquí esta gente lo está preparando mucho yo te digo yo que para mí debería ser difícil yo pongo un 19 dificultad y yo iba a decir 16 17 y yo me voy a pregunto a ver hoy le he pasado la he pasado pero igual me llegan un poco los ojos está muy bien está muy bien ponte me faltas tú me puedes tirar con ventaja si quieres si crees que tú que tú no tiene la otra vez y lo pase de hecho le gané la apuesta un momento puede ser la imagen más pequeño que no se ven las tiradas a ver si quieres alguna tirada pero me quedaba me quedaba de eso vamos heir ha sacado un 6 ya me ha sacado un 16 vale ha sacado dos a la de la imagen más pequeña y ya no ver las tiradas sí en eso estoy intentando intentando que esté que esté de fondo y que lo puedan ver por encima a ver por ahí estamos ahí debería de salir ya ha sacado un 6 porque en constitución tengo más 3 me saco un 3 de mierda ah bueno yo no he tirado a la constitución a lo mejor tenía algo más pero ya ves tú no creo que vaya a hacer yo 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 bien yo creo que hayan se lo que come expulsa aire por la nariz le llaman un poco los ojos y dice vamos a cagar dragones a ver si puedo ponerme rojo crece emoticón vencer qué tal está yo estoy yo estoy chupándome los dedos pero como si no me enterara casi de que pica así que no pica gusto que no he probado nunca estoy viendo el resto la reacción y estoy estoy mira los grandotes mira los grandotes mira los machotes del grupo estoy masticando hinchando el pecho poco a poco apretando los puños solamente verá que estoy arañando la tierra estoy llorando tío no puedo más sigo masticando como si no pasara nada y digo creo que si a geiro mientras hincha el pecho le doy así ¿sabes? para que expulse todo el aire solo para ver cómo se deshincha a ver a ver geire va a apotarle en la cara a hayamos se va a tirar al arroyo ¿A apotarle? apotarle no acabo de decir apotarle claro no no he dicho no 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 tú no lo dije pero era de broma no era de broma si me da el golpe ese ya no aguantará ahí está y me lanzo al canal patéticamente para intentar buscar auxilio si hubiese un dios ahora mismo que me pudiese hacer esto yo le oraría antes de eso cuando estás aguantando yo cojo un trocito de un pergamino un pergamino que se me rasgó que no no es no es útil cojo un trocito y te digo toma estás moqueando mientras te estás aguantando hay un moquillo que por ese por ese ese picor te está cayendo mientras tú intentas tal y digo toma no no sé por qué y hayan mira todo esto como que mira un vídeo de gatitos de youtube o sea no que mono mira míralo míralo como sé míralo como se arranca otro trozo y se lo merezco vale tú también que os pasa no seréis alérgicos estoy bien estoy bien mientras ves sudor literalmente es una ducha ahora mismo al otro lado al otro lado la persona que os ha que os ha despachado la comida está un poco riéndose en redientes pero está sorprendido con vencer está sorprendido con vencer y pues se acerca se acerca a ti y dice oye estas estas especias que se hace con que se hace con ellos son esta huele dulce esta huele como huele huele picante pero es como un picante que le darías a un bebé para fortalecerle cuando le estás mezclando con la leche materna y está como preguntándote acerca de qué hacer con esas especias que le has dado depende depende del tipo de comida estoy viendo cómo elaboráis aquí y yo te diría que esas las guardes más bien para hortalizas y esas cuando utilicéis algo como leche podéis mezclar no lo sé probad me gusta vuestra comida creo que pueden encajar bien mis especias con podrás hacerlo durante una temporada platos diferentes de hecho tengo que mirar a ver si y miro a valín oye un portal al barco no podrías no estoy llora como ahora para hacer cualquier cosa no sé si tenga una semilla si pudiera os daría te puedo ayudar se queda mirando dice bueno pues gracias se da la vuelta y va a coger un atillo chiquitín que te va a dar a ti y va a coger una una bolsa pequeña que va a dar a 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 valín dice no no así como salgo del agua en el canal que he imaginado alto sea no un canal chiquitico sino un canal de salto salgo del agua y voy a mirar alrededor y voy a ir nadando hacia ese barco tan ancho y bonito que viene por el canal está muy bien para escalarlo a mi puta bola no vuelvo a junto a estos locos con la comida radioactiva te va a dar el saquito dice he visto que el derion llevaba una pipa dale de este tabaco y se le pasará la quemazón de la garganta le ayudará a poner una capa de resistencia en la traquea y para vosotros pues llegasteis aquí probad un manjar que solamente vais a poder probar aquí y te da un atillo que cuando lo coges tiene la consistencia del queso pero no has visto ninguna vaca desde que has entrado aquí dentro entonces pues bueno pues es un queso como probablemente no hayas visto en tu vida pero cuando lo tocas dices esto tiene que ser queso si si lo vuelo de que animal proviene un dinosaurio en la parte de atrás hace y dice el sorpresa lo probaré de hecho me pongo me pongo ahí digo te importa y me pongo en una esquinita estiro un trocito de tela y cojo la punta de mi látigo bueno mi látigo mi cadena y empiezo a cortar como puedo para probarlo un poco digo pues vale ¿quieres probar? y yo veo a Bali todavía así ¿no? no pienso comer nada que no haga yo en lo que hacen en lo que hacen eso vamos o sea les falta tiempo les falta tiempo para ponerte unas tortillas o sea quiero decir ¿dónde estamos? en lo que ven que lo vas a abrir aquí aparecen un par de tortillas te las ponen y pues bueno hay dos tipos de tortillas unas parece que tienen un poquito más de de desarrollo de gluten y son más amplias y más flexibles de un color más blanquecino y luego hay otras un poquito más amarillentas que son más pequeñas y parece que se dobla y se parten con más facilidad pero con todo con todo tienen muy buena pinta también tienen un crujido más interesante más intenso que las otras y vamos o sea empiezan a salir y están recién hechas huelen maravillosamente pues las voy a probar voy a voy a pongo esto ahí ¿no? un poquito o eh Balin Hayam ¿qué estáis haciendo vosotros? eh Benz se está haciendo unas terribles quesadillas ¿ustedes qué van a hacer? yo yo estoy yo estoy mirando Balin Balin sí mirada perdida estoy igual el que he mojado de Heide pero Heide ha estado en el agua yo estoy igual pero tengo tengo unos vinos suaves muy buenos uvas de sirá ligeramente afrutado dulce sí sí en el Ruballat me cago en la hostia esta es la idea yo me concentro en el Ruballat tú haces tu portal me meto dentro sacamos unas cuantas cosas para el trueque saco vino y ya que estamos en una ciudad vamos a enseñarles a a estos lo que nosotros tenemos vamos a hacer intercambio cultural y y vamos a tener una un poquito de entretenimiento ¿no te parece? ¿no te parece? no no voy a poder abrir el portal entero va a ser más pequeño dime dónde están exactamente y te intento hacer uno lo justo para que lo puedas pillar todo a ver a ver es que necesito el maquillaje bueno pues habrá que quedarnos con lo que tengamos no no es que no estoy bonito no estoy bonito y acabo de llegar a una ciudad y tengo todo el maquillaje descorrido Hayam me da igual esta gente me da igual esta gente cuando has entrado si que has visto que utiliza pintura y la utilizan en la piel igual no es el mismo maquillaje al que estás acostumbrado que pillaste en Amonquet pero podrías maquillarte con lo que hay aquí y pues si haces un buen rueque podrías incluso comprar maquillaje de Ixalan que pues oye seguro que para unas sombras para unas fantasías te vienen bien Hayam te voy a decir una cosa en general tu maquillaje no me importa y ahora imagínate vino 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 ¿dónde está? vino vale me voy a concentrar en el rubayat voy a sacar el gallo rojo voy a cantar una cancioncita y tú vas a abrir el portal sí un poquito de esfuerzo uno por cada lado sí yo de bardo y tú de abre ojetes Dios omnipotente en el espacio-tiempo quiero decir a ver pensar 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 en el rubayat piedra fui piedra seré por eso toco esta piedra y para mí no ha muerto es lo que fui lo que seré reposo de un combate tan largo como el tiempo te empiezan a iluminar mis tatuajes esta vez brillan más porque estoy mojado estoy empapado y te abro un portal a lo mejor de este tamaño venga un poquito más con música piedra fui piedra seré por eso no puedo no puedo toco esta piedra y para mí no ha muerto agarra todo es lo que fui lo que seré reposo ¡a que lo cierro! ¡agárralo ya que lo juro! ¡no, no! ¡eh! he metido el puño en un agujero más extraigo 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 botellas que he embotellado yo mismo ánforas ánforas estamos estamos en la antigüedad ¡ah! ojo esto creía un precedente muy guay es decir frigo puede entrar en el rubayat sin cruzar la puerta de es verdad a la puerta no quiero ser cabrón pero pero no, tiene permiso tiene mi permiso ah, vale entonces, mola no lo tenías eres tú es verdad no, pero ya lo tiene también lo tiene tiene permiso administrador de la peluquería ya yo le puedo dar clic derecho a abrir con ¿sabéis? ¿sabéis lo que me lo que me hace gracia y lo que al mismo tiempo me enamora de este grupo? y aparece un dios desde la máquina en un paralelismo griego increíble os da desde la primera sesión la posibilidad de hacer teletransportes que es un conjuro de nivel 7 y la posibilidad de tener una dimensión de bolsillo que es un conjuro de nivel 6 y os las arregláis para hackearos el abrir la nevera desde otra habitación es lo que hacéis con estos poderes pero está muy bien abrís la puerta de la nevera desde la otra habitación y Hayan pues se saca unas anforas y se saca otras cosas y después vuelve otra vez a cerrarse ok en las anforas tienen un vino afrutado no un vino dulce porque el vino dulce es una cosa absolutamente atroz y Hayan nunca nunca haría eso pero sí que es un vino con un saborcito suave ya te digo de esos con aroma de barrica que te sube que te sube la madera te lo tragas y te sube el aroma de la madera de la barrica por la nariz y te sale por aquí y es muy placentero ese tipo de vino en cuanto lo saques te robo una y empiezo si lo bebes más lentamente te emborracharás un poquito más despacio y podrás disfrutar de los de los suaves taninos este vino lo he hecho yo con mucho cariño y dedicación toma quiero decir ya está estoy mejor vale solo tengo que informarte Valin dime el vino de Hayan no es como el actual dado que no posee corchos la graduación de este vino es de unos 25 grados pero pica emborracha suficiente no pica no pica al ser afrutado rebaja el picante y al emborrachar rebaja el picante hace su función concretamente si yo le pido al le pido al que me ha dado la quesadilla si me puede dar un par de de esos pimentitos chiquititos que da un canto y intercambiarlo por algo para a futuro jugar que tal que tal probablemente se ha venido con estas uvas que se ha traído de ceros de algún viñedo de a tomar por saco vamos o sea se cambia un racimo de esas uvas esas frutas que no ha visto nunca pero sin problema ninguno por un tarrito de estos un tarrito de estos habaneros habaneros los guardo sin que se vea mucho porque tengo pensado jugar con ellos a futuro y cuando lo guardas digo vencer si no me vuelvas a dejar comer picante por favor te lo pido no te preocupes no te preocupes yo además yo cuando he visto mi cocina con picante por cierto muy bueno este queso sabe muy fuerte sabe muy parecido a uno que hay en ceros que es como con motitas azules te da mientras te está preparando una bolsita donde está metiendo un tarrito lleno de estas de estos pequeños pimientos secos y un un molcajete que te lo puedes guardar seguro que a ti te gusta tú seguro que tienes un mortero de madera quizá tal el molcajete es otro rollo tiene como patitas tiene un es un diseño mucho más chulo y además está hecho con esta especie de jade que están haciendo aquí que viste mucho en el imperio de Ulder lo ves dices oye me gusta bueno para la bueno para la para la colección y nada mientras está preparando todo esto y te está haciendo un atillo para que te lo lleves está recogiendo no solamente las uvas sino que está viendo a ver apretando una de las uvas ver si puede sacar las semillas para ver si puede plantar algo aquí al final esta tierra parece muy fértil le da le da la humedad le da el sol pues bueno probará a ver si es capaz de hacer algo con esto y oye quién sabe si si volvéis aquí dentro de después de 10 años hay una cultura gastronómica del vino que podría ser ¿no? a través de esto al final ¡Viva el vino! pequeños secos que vais haciendo no, pequeños secos que vais haciendo cuando vais pasando por los sitios me parece súper interesante mientras me subo a esa barca salgo del agua ahora mismo ahora mismo estoy contigo sí, un segundín Benzer está terminando de hacer unas quesadillas Balin estaba hablando con Hayam Hayam está saliendo esto y estáis haciendo unos chanjes unos chanjes entre vosotros ¿podemos pasar a la escena de Heire? que tampoco quiero que se quede fuera mucho tiempo sí, sí, sí perfecto pues si no estamos cortando ninguna escena por aquí pasamos a Heire que con esa garra empieza a subir y cuando subes como esto no deja de ser unos cuantos troncos de árbol unidos con algún tipo de cera parece animal parece de alguna de las criaturas estas que estás viendo pulvar por aquí y luego unida con cuerdas claro, cuando lo haces toda la balsa y va un poco hacia tu dirección como es llana no se puede hundir porque es complicado hundir un leño entonces puedes volver otra vez a subir pero todo el contenido y todos los integrantes de esta balsa que están empujando con un palo muy largo hacia la izquierda hacia la derecha hacia la izquierda hacia la derecha y que estaban yendo río abajo río arriba la verdad es que no sabría decirte porque como es muy llanito pues bueno río hacia el lado contrario se quedan un poco sorprendidos cuando te subes y uno de ellos dice oh dios mío un ulterior y se queda mirándote yo me sacudo cual perro empapado quizás más cual lobo empaparro me sacudo de arriba abajo pero haciendo fa 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 saco salpicando a todo dios y al final acabo haciendo como pueden comer eso como podéis comer eso enseñalo a ellos con el dedo como si estuviese a punto de atacarlos uno de ellos se queda se queda un poco como mira hacia atrás y lo que lleva detrás es un cargamento de plumas de plumas hay más colores de los que tú has visto en tu vida en esa caja con esas plumas unos verdes unos turques unos colores super vivos sería como enseñarle un subrayador a alguien en la edad media o sea no tienes contexto para los colores tan vivos que estás viendo en las cajas de plumas que lleva esta que lleva esta me ha gustado gracias Dave Musk gracias por ir dándome los términos que me faltan en esta trajinera lo que se está llevando en esta trajinera y mientras mientras lo hace se gira se queda mirando y dice pero no nos no nos comemos las plumas solamente las utilizamos para adornar nuestras ropas cállate miro miro entre la gente de la barca a ver si alguien me llama la atención y si no me iré aquí hay dos personas y un y un dinosaurio de estos dinosaurios pequeño tendrá como más o menos la altura de un perro labrador buen tamaño pero has visto dinosaurios muchísimo más grandes y este no podría montarlo nada que no fuese un niño incluso para los niños de Ulder sería complicado que cabalgasen incluso jugando este pequeño pero sí que es verdad que parece como que lleva una estructura en el cuello donde meten pequeños mensajes y sí que parece que es muy rápido toda la estructura de las patas está hecha para que corra muchísimo así que te haces a la idea de que debe de ser un animal que utilizan un poco en plan correvidible te meto un mensajito vas corriendo luego después sacan el mensajito lo leen le dejan otro vienen me lo traen entonces cuando ves lo que tiene en las manos a pesar de que no eres capaz de leerlo pues parece ser algún tipo de comanda de estamos llevando esto a este sitio y luego después volveremos y parecen jornaleros que están simplemente llevando las cosas de un sitio a otro son dos uno de ellos es más mayor otro de ellos es más joven y se parece lo suficiente como para saber que tiene algún parentesco el uno con el otro el que está hablando ahora mismo es el más mayor y el que pues ha visto a Ulders con vida el chaval te está mirando y está como si hubiese aparecido aquí un fantasma o sea probablemente el chaval lo único que haya visto ha sido grabados de gente con estos estos rostros animalísticos que se sabía que hace un tiempo campaban por la selva me acerco al viejo y cada uno de mis pasos mueve esta chanela era como si si fuesen a caer todos aquí porque además me acerco clavando las carras en la madera o sea con una estabilidad total y le digo tú anciano anciano Soler sí dime qué lugar de este de vuestra ciudad ay dios me saldrán los ojos no 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 se toque no se toque los ojos es peor si ha comido con las manos no se toque los ojos venga y te da un trapo para que te para que te limpies un poco te limpies un poco miro la mano y dime mierda 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 qué lugar de esta de vuestra honrada capital es un sitio digno para comer yo y unos invitados el mejor no nos importa el precio si le preguntases a muchos comensales dirían que donde mejor se come es en las calles simplemente yendo de un puesto a otro y variando diferentes comidas con diferentes texturas pero si me pregunta a mí dónde están los mejores puestos en estas calles le diría que están en el distrito del palacio y se echa hacia atrás y vemos como todo ese río que sube va hacia ese palacio un poquito más chato un poquito más figurato y un poquito menos pirámide y es verdad que esa zona tiene como un poquito de elevación y parece que es el barrio donde están las élites militares que de alguna forma aquí pues parece que tiene un poquito más de presencia sí que es verdad que cuando te has fijado en la gente que está armada la gente que se mueve la gente que cabalga estos dinosaurios muchos de ellos llevan más adornos los adornos están más elaborados y sobre todo se llevan a sí mismos con un orgullo que podría recordarte incluso a como lo hace la gente de Ulder cuando caminaba y cuando sabía que estaba en un territorio que tenían el honor de proteger así que si ese barrio está lleno de militares y de gente pues que se está acercando para proteger a todo lo que sería la corte de cónsules que están gobernando esto pues tendría sentido que tuviesen un poquito más de caché a la hora de tal pero sí que tenemos la atención que aquí te dicen que comas en la calle que no que comer de dentro es vamos que estar dentro es para dormir descansar estar con tu familia aquí se come en la calle yo le miro al tío que para mí como que se me cambian los colores del tipo de pronto lo estoy viendo como verde, azul, rojo joder me tiro al agua otra vez me tiro al agua para beber mucha agua frotarme la cara debajo del agua y salir ya escalando al otro lado buscando a mis compañeros el hijo el hijo lo flipa cuando salas al otro lado para encontrar a tus compañeros ves que Hayam se está intentando maquillar con un espejito con el maquillaje que ha conseguido intercambiar con los vinos y no le está saliendo muy bien parece incluso entre una prostituta de la revolución francesa y un payaso psicópata pero está haciendo lo que puede pero que coño ¿qué? ¿qué te pasa ahora? Hayam tú ves que Heire también se ha maquillado y se ha puesto unas sombras rojas en los ojos que es una fantasía la verdad ¿Heire ha llorado? yo un poco digo y me sacudo otra vez como un perro cojo una lagrimilla que le sale de un ojo una lagrimilla del picante y la uso para ¿te vas a acercar? ¿te vas a acercar? ¿a mí? ¿sí? sí después de que me quites la lagrimilla después me sacudo como un perro corta al auto ya vale vale ahora ahora vale ahora mi maquillaje parece directamente Mark Simpson después de la escopeta de maquillaje o sea he pasado de prostituta francesa a Mark Simpson pensaba que me vería más femenino pero mira necesito comer comida digna parece como un polichinela me acerco a Heire con un trozo con la quesadilla mordida y le digo eh Heire tienes que probar esto y la miro cabrón y le hago ¡pah! aparta eso de mí y digo la quesadilla vuela al otro lado del canal le cago en la mano la cojo de un blink ¿qué tirada tengo que hacer? nada estaríamos viendo como tiene la quesadilla tú ves la quesadilla y dices ¡no el queso! y harías un blink lo agarrarías y volverías otra vez a blinkearte para estar justo al borde vamos aún triste caerte pero además super guter es como hostia y es un blink en pleno blink se me ve la forma más atlética que puedo tener casi está transformado se ve la orilla y todo sabes ahí el cojo y luego cuando vuelvo tan ricamente y le doy un mordisco está muy bien yo me quiero acercar al que vendía cosas oye pero pero ahí la gente tiene que quedarse flipada de ver a un tío brincar la verdad es que no ves que haya demasiada magia por las calles pero tampoco han reaccionado de forma muy sabes se han girado como oh pero tampoco se han concerrado mucho no es como si aquí la gente estuviese oh dios mío ¿qué ha pasado? tienen que tener alguna exposición a la magia simplemente no es tan ubicua como en como en ceros que al ser una sociedad llena de paradines y de clérigos pues es más sencillo ver estas proezas en los campeones de estos dioses Balin la grasa funciona que alucinas con el picante tú estás comiendo quesadilla también no quiero preguntarle carne tienes carne un filete crudo el que vende cosas se queda mirando y dice bueno si queréis carne probablemente tendríais que ir a río más cerca por ese lado del río más cerca de donde remonta ahí es donde está el gremio de los soldados de los cazadores y ahí es donde va a ser más sencillo encontrar este tipo de presas aquí no la relación simbiótica que tenemos con nuestras bestias nos prohíbe el consumirlas así que no vas a encontrar ese tipo de carne ¿qué? Heide vámonos para allá ahora mismo vamos yo camino ya hostia saco mi pipa y le doy la vuelta dejando caer un chorrello de agua y pongo cara de mucha pena tío y voy caminando ya Benzer te había dicho que te había dado una bolsita para esto así que si quiere le puedes dar tabaco yo te acerco un trapo hecho como de cuero hecho una mierda toma límpiala la intento limpiar pero secarla es complicado pero sí le doy le doy ahí con brío yo estoy pensando en qué forma tendría yo de secarla con alguna habilidad con veneno toma fuma Heide no pero sí que sacó el esto y digo oye me dio esto el vendedor dijo que esto te gustaría y que te calmaría esa sensación yo creo que podría venirte bien pero está utilizable esa pipa está un poco mojada necesitaría unas brasas algo de fuego ahora cuando hagamos la carne hacemos fuego no llevaré algo un momento me paro en aquella tienda de allí que también hacen pues arepas de estas y cosas por el estilo que coño tendrán brasas para hacerlas tienen que tener las calientes no pues me acerco ahí y les pido una brasa digo por favor eh cuánto por una brasa de esas le señalas una brasa de lo que están consumiendo y dicen nada nada con gusto y te dan y te dan una te dan una brasita me cojo una brasa con una tablita o algo de madera para ponerla y meto la la brasa pues en la cazuela de la pipa y voy jugueteando con ella para secar el interior que por fuera esté mojada no importa un carajo ok mientras Hayam se ha lavado la cara de maquillaje eh hasta el punto que ya aparecen pinturas de guerra y tiene el aspecto más masculino que le habéis visto tener hasta ahora lo cual es muy out of character porque él siempre se maquilla muy femeninamente pero ahora pues tiene un aspecto más cercano a William Wallace que a Samantha Hudson Hayam te voy a decir una cosa me gusta tu nuevo estilo deberías hacértelo más ¿qué dices? ¿qué dices? es más alguna vez yo me he hecho algo parecido así que bueno está rarísimo si me da si me da aspecto de ¿de qué? ¿de qué? parece bueno de esa cosa que vosotros llamáis hetero yo eso solo lo he visto en la guerra y daba igual a qué te gustara sexualmente en mi cultura bueno en mi cultura no existe tal cosa como la heterosexualidad pero ya me entiendes en las costumbres de otros países no, no, no si yo te quiero decir que no tiene nada que ver la cosa es pegarse a guantazos ¿pero qué quieres? ¿camuflarte? no simplemente me había maquillado se ha ido a la mierda y lo he convertido en pinturas de guerra estoy intentando arreglar un poquito con un poquito de glamour el problema vale lo que quieres es follar aquí lo que quieres es follar en todas partes Geire no te has dado cuenta con esas pinturas de guerra igual no piensan que venimos en son de paz igual piensan me ven a mí siendo un cerano y te ven a ti con esas pintas igual en el siguiente puesto tenemos problemas si al final el más normal de aquí voy a ser yo o sea o tengo pinta de guerrero o tengo pinta de puta con este maquillaje no me puedo maquillar mejor pues escoge volvemos a puta volvemos a puta vale volvemos a puta y me empieza a regalar maquillaje para maquillaje de puta y por qué no le preguntas a la gente de aquí para que ellos te maquillen como les guste a ellos ey me parece una muy buena idea de nada y a veces piensa y a veces piensa y parecía que era un gato y y idea idea aparte de que tengo que estar bellísima ¿cuánto tiempo llevamos juntos? todavía no hemos hecho banquete celebración borrachera baile y todo ese tipo y todo ese tipo de cosas que los sátiros utilizamos para decir amigo aparte del sexo aparte del sexo tenemos otras costumbres hombre emborrachar sí que nos hemos emborrachado un poco hagámoslo todo vamos a hacer banquete baile y emborracharnos hoy ¿tú vas a bailar? ¿por qué no? oh ¿tú bailando? me harías feliz venimos de donde venimos creo que me ha cambiado un poco la forma de ver la vida ¿el qué? hallamos el riesgo e ilusión cuando oye esto oh Dios mío sirvo de algo mira pequeño amigo te doy un bueno te agarro así un poco por abajo ¿no? sí hace mucho tiempo pequeño amigo sí 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 hace mucho tiempo que no camino sin ver a los míos muertos cubriendo el suelo y ya no los veo mi pueblo está en paz en cierta paz la paz que da la extinción supongo yo tengo una venganza que cumplir pero hasta entonces viviré lo que pueda de la vida hombre una canción digo sí sí una venganza por cumplir pero que sea con vino cantares y amor sí ¿por qué no? supongo que si el destino nos ha puesto juntos si no hay vino cantares y amor esta no un cuais me ha revolucionado para aprender unos de otros digo meneándolo en plan escúchame cuando te hablo ¡ah! y ahora canta si quieres he acabado canto canto ¿qué canto? ¿qué canto? ¿canto en mi idioma? ¿sabes cantar en el idioma de el imperio del sol? solo una canción ya lo hice luego lloras mejor que no 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 digo en su idioma digo señalando a esta peña pequeñita ni idea ya tienes algo que aprender ponte a ello ¡ah! ¡ya! gran trabajo aprenderte un idioma desde cero le voy a bueno 10 minutos ha cantado en el mío no sí pero porque me lo aprende en memoria no sé ni siquiera lo que estaba diciendo ¿no sabías lo que estabas diciendo? espera, espera hostia me pongo de me inclino delante de ¿no sabías lo que estabas diciendo? sé más o menos lo que dice la canción es una canción con emoción sentías lo que estabas diciendo ¿cómo puedes sentir lo que estás diciendo pero no saber lo que estás diciendo? pues porque está en la música no necesito romper las palabras si entiendo la música claro que tiene sentido es una canción de amor de anhelo y ¡eh! para anhelo del amor nadie mejor que yo que llevo ya bastante tiempo buscando a un amante perdido así que solo tuve que poner el sentimiento vencer tú eres el sabio ¿eso tiene sentido o no tiene sentido? deberías de saber lo que estás cantando yo pienso yo creo que las canciones todas las canciones que se hacían en mi en mi pequeña polis yo no estoy de acuerdo la letra no solo la musicalidad yo no estoy nada de acuerdo con eso hay una traducción al español si quieres hay al español al común al común común de Grecia hay la hay me la sé pero no tiene el mismo carisma ¿ah entonces sabías lo que quería decir? día tras día te sigo buscando cada amanecer vale vale no hace falta que la cantes caminando a solas me voy sí sí tengo una aproximación pero no es exactamente lo que dice la letra solo sé cómo se traduce a mi idioma podría estar diciendo algo totalmente distinto no te puedes fiar de las traducciones de Marcias era muy político bueno pero más o menos sabes que estaba diciendo no estás cantando cosas como los niños cuando los oyes cantar que hay letras que definitivamente no comprenden no ya yo me les 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 dani tiene una canción sobre comer pollas y bueno da igual no hablemos de eso saco el gallo rojo ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? voy a llevarlos cantando a donde sea estoy alegre estábamos he vivido un poquito me han dicho que el mejor sitio para comer está en aquella dirección y señalo pero también me han dicho que donde mejor se come aquí es en las calles en las calles desde luego que la comida está muy buena no sé si esto será como en Ulder en Ulder había calles y calles no estoy de acuerdo con que la comida aquí está rica yo creo que esto es muy sencillo se come mejor en la calle pero tiene más glamour un lugar con pedigrí en el cual nosotros vamos a ir y como invitados a esta invitación vamos a sentirnos importantes pero a ver y seguramente tengan comidas más suaves ¿pero a dónde te crees que hemos venido? estamos en la ciudad sí donde acaban de decir que comen en la calle no creo que se come en la calle si queremos comer bien tenemos que buscar a la abuela más vieja de la familia más grande ahí estoy de acuerdo y esa hará buena comida las yayas cocinan bien pero entonces ¿qué vamos a ir? puesto por puesto vamos a analizar cuál es la persona más mayor que esté cocinando para no yo digo que vayamos al restaurante más caro más bonito más lujoso con más furcias y más juegos de azar creo que aquí se me había ocurrido otra cosa a mí dame un palo un filete crudo y te hago una hoguera de puta madre lo que decía de los coseteros no puedo soportarlos y dale con esa palabra hagamos una cosa no tiene nada que ver esta cosa no está especiada lo otro sí que tienen cosas y picantes y sus mierdas hagamos una cosa vayamos a los dos sitios y después comparemos yo creo yo creo que la abuela nos dará mejor de comer pero vayamos a ese sitio de privilegio y a ver dónde comemos mejor yo no quiero a la abuela yo quiero ser siempre guapa yo estoy de acuerdo con lo que con lo que dice Heire tenéis estómago para dos sitios y miro a Balin depende la abuela tendrá picante si quieres lo pruebo yo antes que tú y si me pica te lo digo me fío de ti vayamos primero donde dice Heire pero si estás viendo sabes la trampa no la sé yo no la he visto pero si tú sabes que a mí no me afecta eso que mi cuerpo no es Balin bueno está de verdad pues mejor te avisaré mientras paseamos Hayam está con con su laud cantando en su idioma cantando una canción que son solo no entendéis lo que dice pero son aliteraciones está escrita para ser confusa va haciendo pel de poi som de sant campo com mex en mox cerco els cinc nens i nans ploro pla peco poc bulla el vell cor de carn calen cul coixan cash quals que vol vaya el vell poc a poc pesa el pas iepa jo vi que em va veu del bou glup d'un glob fe per fi casa cos ya soc jo piu d'un peus putum pet uy am lai rug jorric plou y am plau sec on soc aiki oi betcha el boch clouran trau y va cantando alegremente vais caminando un idioma y genoto vais caminando hacia la parte de arriba y a ver si puedo creo que si cojo esto y le doy al chat la puedo tirar al chat y vosotros ya la podéis abrir un poco a voluntad que yo puedo darle aquí a tacatán y sacársela al tremendo público para que la vea pero en caso de que vosotros se vuelva a cerrar o salte la esta podéis directamente abrirlo en el chat que sería lo ideal esto no es un cartón ¿no lince? esto no esto no es un cartón bueno están ahí las aves del paraíso sí 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 es parecido parecido pero creo que no es creo que no es una tierra creo que simplemente es arte es arte conceptual nos podemos encontrar un estilo un poco similar a los edificios que estábamos viendo antes pero esto se nota que son más nuevos están más cincelados y los entramados que tienen estos rojos que se mezclan con estos verdes con estos azules no solamente se extienden a las fachadas de los edificios sino que van también por el suelo haciendo diferentes patrones que parecen tener algún significado porque hay gente que solamente camina por unos patrones específicos y hay algunos puestos que solamente están por otros patrones específicos así que podéis entender que no son baladí que tienen algún tipo de código que vosotros tristemente ignoráis empecéis a escuchar que el río que debe de nacer desde algún punto de esto probablemente de debajo de este edificio conectará con algún acuífero o algo así porque el agua que pasa por aquí debajo es potable no solamente es potable sino que está alimentando a unos jardines que con bombas de agua suben este agua a unas terrazas que podemos ver en la parte de arriba y en estas terrazas podemos encontrar árboles de frutas y plantas que Bencher ahora mismo está ojo y plástico porque no las ha visto en su vida y todo ahora mismo es un cúmulo de sensaciones que la verdad es que te llama mucho el ir el investigar el qué es eso cómo se come cómo se consume para qué hace para qué sirve aquí podéis ver que también hay algunos animales que no tienen que ver con los dinosaurios pero los animales que veis son todo aves hay aves que parece que son capaces de hablar o al menos imitan el habla de lo que decís si alguno de vosotros hablase puede que repitiese pero se nota que siguen siendo siguen teniendo el cerebro de bestias y simplemente repiten otros de ellos son pájaros más pequeños con unas plumas de colores muy vivos exactamente iguales a las de los dinosaurios que estabais viendo en otro sitio y todas las bestias que veis que en este caso sí que son estos dinosaurios aquí ya todas van armadas van con facilidad para poder ser montadas con algo similar a una silla de montar como la de los caballos que hayáis visto en ceros o directamente van con alguna placa en el pecho o algún tipo de armadura para sus garras aquí podéis ver cómo sube un poco el stand sube un poco el poderío de la gente que camina por estas calles y aquí la gente coge come y ya no está intercambiando notitas o ya no está intercambiando unas cosas por otras parece que la gente que está aquí se sabe que está aquí y se sabe lo que está dando para todos para recibir estas cosas a cambio probablemente sea el guardar las fronteras de esta ciudad veis que la parte de abajo justo antes de llegar a ese palacio está todo lleno de puestos y estos puestos vamos hay unas telas tiradas con estructuras que se meten un puesto dentro de otro para protegerse un poco de este terrible sol a medida que vais subiendo obviamente cuanto más alto en la meseta más pega este sol en vuestra piel la humedad tampoco ayuda demasiado especialmente los que se han pegado un baño y por tanto siguen mojados pero sí que veis que aquí huele delicioso allá donde vayáis o sea vuelve otra vez a oler a carne asada vuelve otra vez a oler a estas tortillas de harina y de trigo recién hechas y huele muy fuerte huele a un alcohol muy fuerte que debe de estar destilándose por algún sitio huele increíble esta zona Jairo ¿cuál dirías que es el que tiene la anciana más anciana de todas? que más huele a meado no, que más huele a viejo ¿qué huele a un viejo realmente? no sé dónde está la más anciana pero por ahí por ahí huele un licor excelente a piel añeja eso va a los viejos os diré una cosa a Ulder nos llegaban bueno regalos de esta nación hay un licor que hacen con avellana y con bueno no sé cómo lo llaman es algo parecido a leche de dinosaurio pero de estas grandes bestias ya tengo una crema oye pero estas bestias son mamíferos ¿son qué? mamíferos toman leche claro ¿de dónde sale la leche? vamos a volver vamos a volver otra vez a abrir el melón de los argonianos del Elder Scrolls no sé si queremos llevar la partida por esa ruta no es leche es esperma ¿qué? oh dios no ese ¿se va a dónde? espera no hay falta la no tengo palabra hay una de estas grandes criaturas que son acuáticas viven en los ríos y algunas también en los mares dentro de su cabeza tienen una masa blanca para ellos es muy costoso y bastante me enseñaron hace tiempo porque es como un gran regalo cuando sale ese esperma puro no es esperma pero se le llama igual no hay otra palabra para él es algo parecido a grasa y está muy bueno eso lo hacía en mi tierra con las ballenas ¿coméis esperma en vuestras culturas? a ver vencer en la mía sí pero no sí pero lo tuyo es como más que un valle es una isla de las tentaciones que no es esperma es otra cosa ¿qué más da? si dan esperma no lo vas a matar esperma siempre y cuando sea placentero para la otra persona pero yo creo que no en uno de estos puestecillos de un tendero así como en bat batido en leche en bote no lo que os estaba diciendo es que esa crema está deliciosa es muy cara me parece me parece asqueroso Geire me parece asqueroso que te veas el esperma de esa cosa y no te hayas querido beber el mío horrible ala el otro respetuoso vale también he comido un blanco detrás de Barin porque sé que le va a llover una hostia antes de que antes de que corra la sangre en uno de estos puestecillos con una una cortina roja veis que hay alguien que os llama desde el otro lado porque le llama la atención Geire y cuando está intentando luchar encontrando las palabras pero dice en Ulderion el término al que se está refiriendo la otra persona como una antena lo escucha entiende eso y dice oh oh un hijo de Ulder y te llama desde el otro lado está está llamando ese creo que sí pues nada acudiré como un perro porque me llama ese puto don nadie mierda de vida voy cambiando hacia él al otro lado te encuentras a una mujer ya entrada en años podría tener unos 40 mal llevados unos 50 llevados normal o unos 60 llevados muy bien no sabríamos decir pero le ves primero que es enjuta segundo que es gruesa y tercero que tiene arrugas en la cara algo en tu interior te está haciendo confiar en esta señora vale señora le digo hacía muchos años que no veía a uno de los tuyos no paséis desapercibidos sois tan altos y tan peludos lo pasáis tan mal con esta humedad sí así es y con el picante señora lo pasamos muy mal con el picante ella se queda mirando ve la zona de tus ojos y dice ay probablemente sea porque habéis comido donde no teníais que haber comido sentaos os daré algo que viene muy bien para eso perdóneme señora no quisiera molestarla con mis palabras ah no no es molestia esto lo cambiaremos por una historia o por una canción hace mucho que no se escucha su lengua en estas tierras para mí sería todo un honor yo iba cuando niña a bueno visitar las tierras las fronteras entre unos reinos u otros siempre me pareció que cantaban con una lengua muy musical una lengua que había nacido para contar historias tengo una cabra que canta muy bien yo voy saltando me agarro al brazo de Geire y digo hola me llamo pasión y soy su novia blinco delante de pasión pero además de la forma más disruptiva y digo mirando mirando la señal y mirando de golpe a Geire pero creo que quiere oírlo de boca de un Ulderion Ulderion dile que me llamo pasión y soy tu novia se llama pasión y es mi cabra es la cabra de la pasión cabra novia las dos no puedo pagarte con una canción pero puedo pagarte con esto saco un poco de pelo de aquí y hago chas toma Pelo del último rey de Ulder y ella se queda mirando el pelo y dice no es una historia pero dará para una buena historia y lo trenza de forma o sea muy delante de ti lo trenza con un con un nudo que no has visto que no has visto nunca es como un nudo corredero en el que si ella tirase del pelo se desharía y caería pero que se mantiene muy buen puesto yo sé que esta gente habla con nudos que tienen un puto idioma secreto de nudos me lo intentaron enseñar de pequeño me cago en la puta intento acordarme Balin tú ves tú ves que es un nudo marinero o sea tú cuando lo ves es un nudo completamente normal pero ves que Geire de repente se concentra mogollón en eso yo saco el gallo rojo y digo yo tengo canciones yo tengo canciones sol de sal sed del sur mar que mou nau de leo muta el poc el ar del sol tiro amb tots déus als daus mentre el mol gira jo d'un taidón mort a mar se queda se queda la señora bueno no sé cómo sigue esto se queda la señora se queda la señora se queda la señora mirando y dice con con una trenza como esta podríais atar vuestra melena para lidiar mejor con la humedad y luego después con un tirón volvería otra vez a salir fue conocimiento que de jóvenes cambiábamos a las patrullas que pasaban por las fronteras y ellos a cambio nos cantaban sus canciones señorita señora señora señorona ya sé todo sobre trenza sobre pelo no se preocupe yo estoy cuidando a mi novio soy su cabra a la trenza es mejor la mía y hago así como para ponerla aquí delante bueno 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 hago así un melenón competición de pelas justo antes de comer lo que apetece de todos ellos y la mujer es trenzar sola a ver cómo reacciona la señora la señora se queda mirando hace rollo como sorprendida de que esas trenzas se puedan hacer rollo con la mano de mago ahí haciéndolo nunca ha sido capaz de hacer nada similar por lo que estás viendo todo va bastante automático y utiliza sus propias manos pero sí que es cierto que no es la primera vez que se encuentra la magia pero sigue siendo algo que le sorprende ella se gira y tiene como muchos potes debajo hay fuegos con estas brasas y tiene como 4 o 5 potes y ella pues va acercándose va haciendo así para que le llegue el olor y va dando vueltas va asegurándose de que todo el pote se está cociendo bien pero luego se gira coge una tinaja y cuando se acerca se acerca con una tinaja se acerca con una vasija que tiene llena de algo que tú no has visto en tu vida pero tus sentidos agudizados los deben ser notan que al otro lado hay algo cítrico hay algo ácido que está cortado de una forma como muy específica casi como un gajo para poder introducirlo en la boca hay como una pasta que ella va dando va haciéndole un polvo muy 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 fino y lo va dejando en un costado y luego saca una vasija y al momento en el que lo abra un bofetón de alcohol de un alcohol que parece que esto no es una cerveza como la que bebe Balin esto no es un vino como el que mete gallam en la bota o sea este alcohol se toma en vaso pequeño vamos a decir y deja la vasija pone unos vasos y os deja al lado pues esta especie de roca que ha convertido en un polvo y deja el cuenco con estos cítricos delante de vosotros y dice si un rey si un rey ha venido a sentarse a sentarse a mi mesa el mejor mezcal para el rey de Ulder y pues os pone algo que parece que tiene mucho grado al otro lado muchas gracias señora hace tiempo vino un chamán de vuestras tierras yo tenía una tía que estaba profundamente enferma estaba enferma de la cabeza del corazón y le hizo tomar una planta una bebida y la acompañó con cantos con cantos muy hermosos que hablaban de la naturaleza cuando la bebida hizo efecto mi tía vio cosas habló no sé con quién quizás con su hija muerta y se curó ¿sabes de algún chamán que haga eso aquí? probablemente si usted quiere utilizar algún tipo de ritual semejante va a tener que ir al templo en este distrito solamente va a encontrar a nobles a gente del gobierno va a encontrar a cazadores y bueno a los guerreros que guardan nuestras fronteras el templo muy bien y licor de avellana este que hacéis aquí tan bueno de ese tendrás me temo que aquí solamente tenemos y cuando levanta los potes ves como a ver tú has tenido que ver cactus aunque no estén es muy en profundo en la selva por los riscos por la parte de arriba has tenido que ver este tipo de cactus que tal ves solamente la base la base de estas plantas que están en los potes ahí gracias anciana tío pues yo me hago una pipa y me quedo me hago pego una calada de estas monumentales de satisfacción y me tomo el primer chupito de mi mezcal bueno no me lo tomo levanto la copa para brindar todos juntos duda ¿Geyre sabe beber esto? ¿Geyre sabe la ritualística que tiene esto para beber? sí si allá hay sí como rey todo lo que tenga que ver con procedimientos con el reino vecino pues en ese caso vosotros no sabéis tal es como las tres conchas famosas del vals de escola no sabéis un poco cómo funcionan cuando os lo ponen objetos rituales que no se sabe muy bien cómo se usa pero Geire os enseña un poco cómo lo hace coge un poco de este polvo se lo pone en la base de la mano lo toma al mismo tiempo que le pega el trago al trago luego después muerde el cítrico echa la mundo en el suelo él hace una ritualística para beberse el contenido de esta botella Hayam lo copia exactamente es tequila esto ¿cuál sería tu dificultad para alcohol duro? ¿para Hayam? sí la misma que para el jugador altísima en ese caso o más bajísima será al revés claro al revés que le da igual que beber tequila perfecto perfecto si veo como un cabrón tira tu constitución y ponte la dificultad tú así que pues eso la dificultad bajísima pero si Hayam bebe como un cabrón tendría tendría que hacer una definitivamente lo paso base 10 definitivamente lo paso pues ahí va el dogun Hayam le pega un trago a eso vamos a suponer que tiene yo que sé 55 grados ¿qué tal lo toma Hayam? ese ardor en la garganta cuando baja ¿cómo lo somatiza? ningún problema pues nada Valin y Benzer con placer con placer Valin y Benzer le llevo un poco a ver veis que Hayam y Hayam se toman eso como si fuese ¿sabes? como si fuese un limoncelo y luego pues vosotros ya veréis yo sé yo sé que a Benzer estas mierdas le gustan mucho así que te cuento la historia que además te digo que seguramente tenga que ver con tu familia con mi familia hace mucho tiempo hubo una princesa de este reino que la casaron por compromiso con un hombre que era muy anciano la princesa huyó y para poder escapar del hombre se transformó en serpiente el hombre envió uno de sus chamanes brujos que se transformó en águila pero la serpiente mordió la pata del águila y por rabia este la lanzó contra un cactus la sangre de la serpiente entrenó el cactus por dentro y antes de morir maldijo a toda la familia del chamán generaciones más tarde la familia del chamán maldita buscó una forma para intentar librarse de esa maldición mezclaron la sal de los mares con un fruto extraño y exótico que en visiones les dijeron que existía y enseñó el limón entonces tuvieron que construir esto hecho de la sangre de la serpiente y de la sangre del cactus para poder resistir el veneno y poder tomarlo y purificar su espíritu tenían que mezclar la sal con el limón y después beberlo en condiciones la única forma de prevenirse contra el veneno y así purificar la maldición de la familia oh princesas igual era prima tuya la princesa está triste que tendrá la princesa los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa que ha perdido el color la princesa está pálida en su silla de oro está mudo el teclado en su clave sonoro y en su vaso olvidada se desmaya una flor Jaya Mace esto luego pone un poco de cara de asco como dió ese poema y se traga otra de tequila pues habrá que poder habrá que poner a prueba esta bebida de mi supuesta familiar y cojo el limón cojo la sal primero lo bebo no hay reacción por mi parte y luego doy un buen un buen shot vale y links que dificultad le ponemos supongo que es muy alta la que tú quieras tú sé que es complicado que te intoxiques pero luego después que te queme el alcohol en la garganta eso ya no lo sé claro claro ponme tú la que veas vamos a poner un 8 algo sencillito ¿me la mandas o...? tira tira constitución pincha con y debería darte ahí estamos ah no esta es la de Hayam este de aquí a ver constitución lo que pasa es que me estaba tardando un poco en cargar esto vale ahí ability check un throw vamos a ver que sale ahí estamos un 10 25 nada o sea lo bebo lo bebo pero es que además no es un shot es un y empiezo tan ricamente no hay reacción oye pues me gusta yo miro sabor afrutado pero como un poco más ácido no sé cómo decirlo me gusta yo miro a Benzer abro las manos así como como celebrándole y le digo la princesa no ríe la princesa no siente la princesa persigue por el hielo de oriente la liria velula vaga de una vaga ilusión ese eres tú Benzer la princesa no siente es una bueno da igual es una broma de poeta da igual es una broma de poeta no ha caído bien no ha caído bien no ha caído bien no pasa nada y voy bebiendo te está borrachando hay humoristas peores hubo uno en la plaza que le respondió al borracho del pueblo cuando estaba tomando yo voy a llamar a la anciana sí que parecía una mujer de la isla de Lesbos sí exacto cogiendo la copa y la verdad a la anciana cuando pueda yo también parezco una mujer cogiendo la copa y cojo la copa con el meñique etcétera no me ha salido es que me parece muy bueno no no he pillado la referencia me temo yo tampoco tú qué tal mejor con mi copa así antes de tomarle le voy a decir una cosa señora y tomo la copa en ese momento 10 de dificultad lo que salga muy bien ahí hostia vale un 10 justito rasca no me fío de gente de su país porque dicen que no pica y luego pica así que por favor comida que esté bien eso es racismo compañero comida sí sí que no pique he dicho que no pique aquí aquí pican hasta muchos dulces sí que no pique y se da la vuelta y vuelve con un cuenquito de con un cuenquito de un no parece comida contundente parece más como un snack un aperitivo que puedas que puedas tal está frito tiene bien olor y parece crujiente pero es la primera vez que lo ves iba voy con la mano como para pullar un puño y digo eh cojo uno así delicadamente vale tan machote y tan resistente y estás bebiendo menos y comiendo menos que yo y que jeire y que vence déjame que pruebe esto para no morir en el intento y ya me bebo lo que tú quieras tienes mucho miedo lo que yo quiera te vas a beber lo que yo quiera estás seguro de esa afirmación soy un hombre del norte de 213 me va a decir una cabra que puede beber más que yo la cabra de la pasión has dicho has dicho has dicho que te vas a beber lo que yo te diga que te bebas no 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 alcohol es más hombre sabiendo 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 que esta gente bebe bebe de los dinosaurios lo que tú ya sabes yo que sé donde viera donde fueres a lo que vienes ¿no? le digo todo serio eh Balin no te preocupes que si te pica mucho hay queso de semen para ti es que en serio un filete solo pido un filete no no pica nada no te preocupes está muy crujiente y parece parece proteico alguien no pica no pica nada ¿no? Silver Silver lo ha adivinado son unos tremendos de chapulines pero tú lo pruebas no pica nada y dices esto es crunchy y parece proteico pues pillo el cuenco y empiezo mientras voy a tragos señora necesitamos comer algo digno llevamos mucho tiempo vagando por la selva y si puede ser quisiera que le diese consejo aquí a mi compañera cabra quiere maquillarse para gustarle a los chicos del lugar y no sabe cómo hacerlo se queda se queda mirando se queda mirando a la cabra dice supongo que necesitaría encontrar a gente aventurera que no le importe y mira todo lo educada que puede mirar una señora ya mayor de cintura para abajo pues bueno la estoy intentando decir la polla rara pero no que luego la picha rara yo no me lo estaba pensando las patas de sátiro las patas de fauno se quedan mirando dice nada más catalán que un buen fuet probablemente cerca de la pirámide hay gente que sabe mirar más allá aquí creo que lidia todo pues bueno el físico aquí tu capitán o el antiguo rey de Ulder creo que tendrían más éxito eh perdón nada nada más éxito que yo que es esto una broma pero tú me estás viendo sí sin duda pero tú te estás viendo efectivamente tú eres señorita señorita si no le importa que le llame señorita señora señorona señora mejor no me ha dicho su nombre ella se queda como tú le has dicho sí le has dicho tu nombre era Dolores ¿verdad? ¿Dolores? vale Dolores el tuyo el tuyo el tuyo tu nombre pasión 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 eso pasión la palabra de la pasión digo tenía 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 nombre así así del del palo tal necesito necesito saber porque antes me has dicho o sea necesito saber cómo te está percibiendo este NPC porque si vas rollo como es masculine signaling o sea si vas solamente rollo súper masculino como decías antes y vienes y le dices me llamo pasión se va a pensar que la está vacilando entonces necesito saber no 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 el nada no en cuanto he entrado he entrado en modo femenino total modo femenino la novia que me llama pasión se ha cambiado el rollo te has arreglado tiene barba tiene barba pero bueno pero pues la barba que sabrá ella sobre los sátiros como las enanas efectivamente o sea ella está 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 viendo que tienes como mucho como mucho pelo por todas partes entonces no debería no debería haber haber problema si no se piensa que la estás vacilando dice me llamo Etli ¿eh? ¿perdó? E-Z-T-L-I Etli te lo digo lo digo de la mejor forma que puedo pronunciarlo Etli 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 ok señora como andaba diciendo ¿no habrá visto hablando de gente peluda y alta y grande algo así parecido a a una a una vaca una vaca ¿hay vacas por aquí? créame que es la primera vez que veo a una criatura como usted no no como yo no como yo el doble de grande cuernos cuernos ojitos de de no haber roto un plato en su vida como usted y hago con ilusión menor una imagen de de minotauro vaya como usted o parecida ¿no? no no sabía siquiera que una criatura así era era posible ¡ah! ¡oh! es posible y muy divertida te ha llamado raro la señora la señora mayor te llamó a mi otro marido ¿otro marido? tengo varios señora sí 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 ¿tienes varios? me gustan grandes y peludos tengo a Heide aquí y tengo a Milotauro se me había olvidado la mentira pues en ese caso le diría que fuese al barrio más espiritual ahí la gente no es tan superficial y se habrá a ver más allá más allá del aspecto físico no es más allá del aspecto físico estoy hablando de una pedazo de vaca gigante se ve muy rápido su aspecto físico es que creo que aquí no entiende el concepto vaca creo que no está hablando de eso tampoco no sé si has visto de que están hechos sus quesos de semen ya sí cierto si tuvieran vacas eres un poeta no sabes pintar píntalo tú sabes al igual que yo utilizar utilizar a tú que tú sabes bien cómo es hago un embusto de la cabeza con las rastas las rastas no las trenzas las trenzas rubias las trenzas rubias son difíciles de olvidar Estli está un poco ya en plan suéltame el brazo se ha dejado claro que no sabe nada no ha visto en su vida una criatura como esta es muy complicado que te den el permiso para entrar aquí tienes que pasar por delante de un t-rex de tres cabezas ergo no vienen demasiados turistas y si vienen demasiados turistas normalmente la gente de Ulder o normalmente es algún hijo del río le pones aquí un minotauro como si pones una mantícula o sea es algo que no ha visto en su vida bueno tienen fama de estar invadiendo este lugar es lo que digo en ese caso probablemente estarán intentando llegar a los templos interiores o estarán intentando buscar pistas de donde está la ciudad dorada porque aquí dentro ya le digo que es complicado que sean capaces de pasar hasta aquí no porque nuestros guerreros sean los mejores que sí que lo son son muy arrechos sino porque pues tienen que pasar por delante del guardián de los guardianes arrecho me gusta esa palabra y es fácil de rimar con verberecho por ejemplo que es un verberecho que es un arrecho arrecho es alguien con las gonadas en su sitio como un dinosaurio por ejemplo ajá ajá pues un verberecho es algo con las gonadas probablemente fuera de su cuerpo no lo tengo muy claro solo me los como se gira otra vez donde está Geire y dice bueno y sobre sobre esa canción estimo que que ha venido su majestad ha venido solo miro a mis compañeros vuelvo a mirar a la señora digo no bueno quería decir sin sin un bardo de los suyos señora Hulder ha sido arrasada y no queda nada de mi pueblo estoy aquí en parte solo en parte parece ser para evitar que le pase lo mismo al tuyo que podáis tener un futuro así que no pedimos mucho solo comida sin picante alejado de la comida con picante no queremos más señora si es posible aparece aparece otro bol ella produce de alguna forma de algún sitio otro bol lleno de chapulines te lo dejo adelante ir regresando amigo solo tenéis esta cosa en este establecimiento sí aquí la gente solo pide tragos y aperitivos la miro y le digo puta vieja lianta yo pruebo uno yo cojo y pruebo uno con un poco de cosa aunque si seguimos aquí vamos a tener un problema lo voy avisando yo aviso yo voy yo aviso que Hayambia lleva bebidos bastantes tequilas así que le da igual ya lo que coma todo le entra bien yo como un puñado de estas chaparrines mirando la vieja ¿y qué quiere señora? canciones traigo canciones ¿qué quiere? dale a tu cuerpo alegría Macarena eso la tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena yo creo que deberíamos irnos tú crees que deberíamos irnos de aquí pues yo creo que aquí nos están sirviendo bien y se merecen una canción la señora dice ahí al final ahí al final han cazado y llevan 24 horas macerando carne que está cocinándose en brasas que entierran debajo de la tierra dentro de poco van a rociar esa carne la van a poner en tortillas y es de los mejores bocados que he probado yo en mi vida cago en la puta le pego un gol para eso que te cagas me levanto y digo gracias le pongo la mano en el hombro a Balin y le miro y digo no pero que eso tendrá tierra no 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 la envuelven en hojas de plátano de verdad de los mejores ahora si estamos hablando de lo que yo quería yo le pego el último trago tan difícil no era lo he preguntado por todos lados porque no me das carne entonces hay canción o no hay canción yo saco el gallo negro yo si quieres te canto una canción de mi tierra canta si quieres aquí entro en el retrete yo me voy se subió la falda me voy contigo yo le dejo ahí al vientre se bajó las bragas se sienta en el batel la señora se acerca a Benzer se acerca a Benzer y dice Matilde se estaba cagando joven usted hace eso como de como de como se dice desfasarse no es como que está en dos sitios se los puedo llevar si toma te da una botellita de una botellita de mezcal potente y dice a cambio llévesela por favor señala Hayam mientras está cantando no se que de la Matilde que se caga pero el cuerpo se resiente no se preocupe de comer tan malamente le rodeo con el pelo le rodeo y voy tirando blitz hacia adelante mientras él va cantando como un borracho y rompió aguas defecando y así dio a luz por el culo un cagarrero que lloraba y así nació su primer hijo sin previo aviso ni embarazo en vez de cagar pare a un niño lindo retoño se llamaría señora muchas gracias por atendernos nos vamos vámonos y Marcelino bienvenido al paraíso caminando hacia el final de esa calle empecéis a ver como estos árboles con cítricos todas estas terrazas cargadas de especias y estos solores y sabores como probablemente Geire habrá saboreado y conocerá por el rue que vosotros no habéis visto en vuestra vida todo es como un regalo para los sentidos pero a medida que os vais acercando a ese figurat que vemos al final el verdadero regalo para los sentidos es esta carne que debe de estar cocinándose 12, 15, 24 horas caza fresca macerada en estas especias metida envuelta dentro de estas hojas de plátano y enterrada en algún sitio hasta arriba de brasas por abajo y por arriba que Valin que es un especialista en carne tú vamos o sea solamente con el olor estás como sintiendo que esta carne podrías desmecharla con las manos de la blanda que está es un olor sofisticado pero que al mismo tiempo no te da demasiado picante no te da ese bofetón en la nariz de decir buf esto pica demasiado ves que la gente que está aquí preparándose tiene estos pimientos tiene estas guindillas tiene todos estos peligrosos ingredientes a mano junto con un poquito del cítrico en este caso cilantro y además con pues bueno una buena torre de tortillas mientras están esperando a que venga esta carne luego después para montarse unos unos taquitos estupendos y sería tan fácil como sentarte en alguna de las mesas ni acercarte a ninguna cosa que parezca que vaya a picar o que vaya a hacer no 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 me acerco a la gente que tenía los pimientos y las cosas ah bueno pues bueno te acercas a unos y vas viendo que están empezando a prepararse algo con unas hierbas como el cilantro el limón o lima para echarle ahí el toque a la carne cuando llegue y están preparando sus tortillas para vamos montarse un taco estupendo me acerco al oído de uno de los que tiene el pimiento más rojo que haya me acerco y susurrando cerca de su oreja digo como se te ocurra poner eso en la carne aparta así un poco la cabeza para mirarle y sonreírle me vuelvo a acercar te mato y vuelvo a hacerlo otra vez un soldado que estaba ahí a la espera de comer se gira se queda mirando y dice pero usted quien es el que se va a comer la carne toda la carne él se queda se amarta un poco dice hemos cazado bien creo que hay carne para todo el mundo siéntese y si no quiere si no quiere este ingrediente en su carne no lo haga aquí la carne nos la construimos en el plato mire es muy fácil usted coge una de estas tortas arranca un poco de la carne la pone aquí y la adereza con lo que usted quiera mi recomendación es que lo ponga todo si no quiere ponga lo que usted quiera si no le gusta señala un cuenco con vamos o sea guindilla seca si no le gusta pues no lo coma señalo al guardia y le digo ves esta persona así mientras miro al otro muy mal no sé ni quién es te pongo la mano en el hombro te pongo la mano en el hombro y le digo mira así y voy haciendo uno pero si no hay carne todavía todavía no hay carne todavía no hay carne este sí sin darme la vuelta andando hacia atrás mirándole y me siento donde haya sitio veis que Balin se sienta en un lado de este banco hay sitio para que Ben Serhaya y Heire se sienten también pero Heire tú piensas que deberías de sentarte en el otro sitio porque como los dos se sentéis al borde de esto lo mismo levantáis el banco para los que están al otro lado o sea que lo ideal sería que Heire y Balin que el capitán y el contramaestre estuviesen mirándose los ojos y luego alrededor pueden estar Hayam o Ben Serhaya os disponéis como vosotros queráis perfecto me pongo al otro lado tal y como dices yo me pongo al lado de Balin para cuando empiece a comer y a ver que lo veo tan fino estoy borracho debo admitir o sea el jugador no está borracho el personaje está borracho lo hemos entendido bien que lo aclares está bien porque a veces quien sabe yo estoy esperando a que Balin empiece a comer cuando traigan la comida yo solo le estoy mirando al hombre ese de la comida del picante yo estoy esperando para recibir musicalmente su comida Vas a o sea estás a la espera para que para recibir estás a la espera para ver cuando venga la carne o sea tampoco espero a que me la sirvan en cuanto vea la carne físicamente ahí estaré entiendo muy bien pues nada podéis hablar un poquillo si no ya pasamos directamente a la escena a la escena que todo el mundo está esperando hombre no va a haber taquitos aquí vencer en el pasado mis antepasados creían veían que los dioses de esta gente venían cada cierto tiempo del cielo de donde coño estuviesen y se llevaban su oro esta gente amontonaban el oro en lo alto de estas pirámides que tienen y arriba los dioses venían y se lo llevaban y a cambio les entregaban poder ¿te suena de algo? es bastante parecido lo que tenemos ahí solo que sin ser tan directo creo que cambian más oro por devoción ¿sabes? es decir nosotros no les ofrecemos oro es devoción quieren templos quieren que todo el mundo esté pensando en ellos de forma constante para darles más poder y ellos dar migajas de su poder así que sí son muy parecidos de hecho todo es muy partido siento que aquí no hay un sistema de comercio tan fuerte como en otras zonas como en la ciudad que estuvimos en ceros ¿os acordáis lo de los baños y demás? en esa ciudad el dinero tenía un peso mucho más fuerte que en la aldea en la que yo me me crié y esto me recuerda mucho por eso me siento tan cómodo me gusta a mí no me recuerdas esos baños no hablo de los baños hablo de este sitio yo hablo de los baños las monedas traen la ruina el dinero es un error en los pueblos el troque es lo mejor totalmente de acuerdo el dinero son ciudades grandes y aún así siempre termina acumulándose en manos de quienes quizás no deberían el primer hombre al que tuvimos que parar y miro a Hayam aquel que tuviste que asesinar ese podía hacer lo que podía hacer por el dinero ¿te lo fijas al gordo? ese sí ese en mi aldea no habría hecho eso no podría tendría que ser un alto cargo del clero o algo parecido pero no podría haber alguien amasando tal cantidad de dinero y nadie podría plantearse semejante estupidez cuando mis antepasados se preguntaban por qué la gente de este imperio entregaba el oro a los dioses lo primero que pensamos nosotros fue el oro tiene valor no es normal los dioses lo usarán para algo pero luego uno de mis antepasados se dio cuenta pensó no no es que el oro tenga valor ¿tú qué pasa cuando tienes a un pueblo sometido? cuando tienes a un pueblo sometido y puede ser peligroso entonces eliminas a sus líderes los que pueden organizarlo ¿verdad? pero no sólo eso desarmas al pueblo de las armas que te pueden hacer daño no sé si pasa con vuestros dioses nosotros descubrimos que los dioses temen al oro las armas de oro pueden hacer daño a los dioses mucho más que el acero más que la obsidiana más que el hierro pero ese oro hay que saber trabajarlo ese es uno de los secretos que se ha perdido en Wulder por desgracia así que el oro sólo se vende por bonito no por el día de los dioses acabasteis con vuestros dioses con oro qué interesante y por qué eran débiles al oro crees que los tuyos no lo son los míos son débiles al olvido los míos depende con la fuerza que lances el oro supongo si te lanzas a la cabeza se morirá obviamente todos los dioses tienen algo que les da vida algo que les nutre de su inmortalidad es así escuchadme creéis que los seres humanos vuestras razas creéis que los Ulderion nosotros hemos construido la selva en la que habitamos no la conquistamos los dioses no hicieron el cielo lo conquistaron no han hecho nada ese poder que tienen es por algo si algo les entrega poder algo se lo quita en nuestro caso que le jodan a los dioses y levanto mi copa ya que le jodan a los dioses si se acabase con los templos a todos ellos si se acabase con los templos de ceros todos los templos de un mismo dios es probable que estuviera tan 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 débil que ni siquiera necesitas el oro para acabar con él pero a Crufix que no lo jodan que lo necesitas Crufix funciona diferente pero no será solo por el olvido o la fe vuestros dioses no beben un néctar especial los nuestros lo hacían saco una cantimplora y así como la he sacado la vuelvo a guardar oye Valín coges la cantimplora como una de la isla de lesbos así aparecen unos camareros que parece que llevan potes con algo todavía burbujeando en ellos y lo van repartiendo a medida que los guerreros se van sentando y se van preparando gente de fuera empieza a traer tortillas más flexibles menos flexibles de maíz de harina más grandes más pequeñas y además de esto pues bueno traen cilantro traen cebolla traen limón lima naranja sal traen todo también pues muchos 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 elementos que parecen picantes y que por tanto Valín y Jair se alejan de ellos pero van rayendo todo para que la gente lo tenga cerca y se vaya preparando para montar sus taquitos agua todo lo que necesitéis y el momento en el que lo bajan creo que no era un problema creo que Hayam dijo en el pasado que no era un problema pero Hayam tú lo ves reconoces instantáneamente el olor inconfundible de la carne de chivo que pues bueno Spencer Valin y Jair que creo que le hacen menos ascos no van a tener problemas en ver como los guerreros que están aquí después de haber venido de cazar después de haber estado guardando simplemente con la mano pellizcan esa carne se desmecha de la cantidad de tiempo que lleva cocinando a fuego lento y lo van poniendo sus tacos lo aderezan un poco y se lo comen con un gusto en tres bocados cada taco que vamos o sea y es todo de cabra es el taco de birria desde chivo sí aquí aquí no hay vale hayan va a cambiar de canción para celebrar esta cena va a cambiar va a coger el gallo rojo y se prepara pero primero tiene que estar comiendo yo o sea cojo una tortilla de esas que han dicho no no te la acerco yo pero a la que te la acerco yo tengo un poquito que me dio en un botecito de picante así que lo cojo y como si fuera un mago tú no lo ves y yo hago toma valin gracias y hago así sutil cuál es cuál es cuál es cuál es tu dificultad para esto dijimos creo que 16 o algo así 16 perfecto pues tira la con a ver qué tal pues muy bien si coméis esto cuánto cuánto lo has resegado mucho o poco lo que lo que me cabía en un puñadín para que no se me viera los rubicientes para que no se dé la cuenta vamos a decir vamos a decir que pica un poco que lo pasas pero pica un poco lo comes y dices me han dicho que no picaba a los hijos de puta y pica pero hijos de puta dios es que no se puede comer tranquilo en este sitio gritando muy fuerte yo le paso yo le paso otra yo le paso otra pero esta vez le he hecho un bocito y mierdas para que quede refrescante para que pierda la historia y para que disfrute de la comida pero si va a comer una cabra vale quiero que la disfrute antes de que me la den señalo al que le estaba insultando yo antes has sido tú ¿verdad? me río aún más fuerte estoy ahí descojonándome vivo es una risa que es hasta evidente que lo he hecho yo una de las primeras bromas que te gasta antes de que se lien a hostias porque va a machacar al pobre quiero tirar si me he dado cuenta de eso yo quiero comer tu percepción tu percepción pasiva te da para darte cuenta de que ha sido él sí eres un personaje de percepción es un personaje de sabiduría me doy la vuelta ¿estáis a comer? a ver acaba acaba sin que te des cuenta muy rápido creo un portal y te meto un puñetazo en la nuca a mí hombre no te jodes ¿a quién va a ser? al señor como a Lenny igual pero así me levanto mereció la pena te cojo así de los dos brazos rollo el meme ese del padre con el niño como vuelvas a destruir una comida te mato te mato te aparto así pero levantándote como una grúa vale vale no te preocupes si quieres que se te pase hay que solucionar no te estoy escuchando no quiero volver a oírte a hablar yo decía sirio ya nada que yo como vale sonrientes estoy el primer bocado desconfiado y luego ya como mientras estáis diciendo eso valín en silencio perdón un momento yo en silencio una lagrimitas y entonces mientras que todos comen cabra yo saco la guitarra y canto una canción catalana de mi tierra y les canto tens paper de batera enganxat al cul de la última cagada tens merda entre les cames tens sang incrustada entre els palets del cony menstruació coagulada tens regla entre les cames i ho sento molt i ho sento molt i ho sento molt però haurem de resignar-se a no poder rentar-se una canción no me has recordado algo es verdad digo un tractar sigo comiendo porque de aquí a que llegue está muy bien ya saquía ya saquía la comarca hi ha morts que son combaters embussats per falta d'aigua vine a brasa enviar a costa obrim entre els dos la tapa mira el fondo de la tassa mira el fondo hi ha una caca la gran cagada de l'amor ¿qué haces? ¿qué haces? que no estás buscando que follar si no te entiendo nada no sé qué coño estás cantando vete a buscar algo para follar algo entiendes algo entiendes algo entiendes cojo una tortilla y le pongo un poco del queso y algo que haya por ahí que sea absolutamente ajeno a la carne de chivo y se lo acerco a Hayat toma que entiendo que no te sientas cómodo comiendo esto la gran cagada del amor era chistoso si habéis entendido lo que decía algo algo se ha entendido algo se ha entendido pero Balint tenía mucha cantidad pues bonito todo pues mientras nuestros compañeros están comiendo yo voy a producir en sus mentes una imagen regia que va caminando hacia ellos buscando la parte de atrás de una melena trenzada en este caso del que se supone que es el último de los suyos a pesar de que sabemos que no es así pero es el último del que se ha hablado que está por aquí mientras esta figura va caminando lentamente y escuchamos el chocar de su armadura junto con pues los sonidillos que haría su acompañante que en este caso alto también regio y con unas plumas de un color intenso como si el mismo sol hubiese prestado parte de su panetone para adornar la cabeza de este maravilloso ser dejaremos esta escena aquí colgada en la que pues una de las personas a las que han venido a ver se está acercando hacia el lugar en el que los forasteros están llamando la atención para ver un poco qué es lo que pasa qué conversación tenemos de aquí al futuro cuando pues volvamos a sabernos que si podemos será la semana que viene y ya pues presentamos aquí a nuestra presentamos aquí a nuestra a nuestra reina de este imperio específico este imperio del sol ha estado bien más caca de la que pensaba que iba a haber hoy la verdad no pensaba yo me había preparado un tour gastronómico de diferentes sabores y diferentes tal me ha faltado la palta me ha faltado el aguacate pero pero sí yo pensaba que íbamos a hacer aquí como un tour y ha habido más caca de la que pensaba que iba a haber pero bueno me ha sido divertido está bien yo acabo llorando a ver he conseguido llorar catalán catalán cultura catalana música catalana canciones sobre caca lo siento tenemos montones de rumbas catalanas sobre caca sobre todo Albert Platt ha hecho la mayor el mayor de la cultura Albert Platt habla más o menos como así de esta manera sí, sí, ya también te digo se supone cuando lo de los regalos de lo del ronco este al que le pegáis se supone que caga regalos también, ¿no? o sea, no es que salga es que caga el cagatío el cagatío porque caga el tema el cagatío vaya, vaya como orbita la mierda alrededor de todas las tradiciones la mierda de la montaña nos apudó en cara que la ramena y se mombastó estamos bien estamos bien estamos bien pues nada piensa piensa que nuestro nuestro más icónico cuento infantil es el barrufet que es un niño pequeñito que se esconde debajo de la lechuga cuando llueve llega el buey se come al niño pequeño el niño pequeño acaba en el vientre ¿dónde estás barrufet? ¿dónde estás barrufet? en la pancha del bogo no neva ni plou y la gente del pueblo tiene que alimentar al buey porque está el barrufet ahí metido dentro para que el buey cague entiendo y entonces el barrufet es expulsado por el culo del buey y este es nuestro cuento infantil barrufet significa algo es bore es bore es pasar por el piedra de un buey y salir por el culo es bore furro dilo más sí 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 increíble pues bueno es complicado que acabemos más arriba que aquí o más abajo aquí en función de quién lo pregunta ¿qué le pasa con la materia fecal? que no dejan de cagarnos encima y vamos a cortar para youtube me lo he pasado yo también muy bien interesante el estar por aquí explorando todo esto con ustedes ya de aquí al futuro meteré más NPCs y hablaremos de cosas que tengan pero hoy la nota era dejarles jugar y creo que había ganas de dejarles jugar pensaba que íbamos a orbitar más en torno a cultura y comida y a pesar de que ha habido un poquito de cultura y comida ha habido insisto la presencia cacatalana ha habido más caca de la que pensaba pero está muy bien pues nada gente un auténtico placer yo me he pasado bien el entretener se me ha hecho corto como siempre muy corto pero me lo he pasado muy bien un auténtico placer entretener y gracias a mis gracias a mis compañeros no vayas a que interrumpas a links otro par de horitas y voy a cortar para youtube que si yo tenía que descansar gente muchas gracias un besito y hasta la próxima